Esta polémica, este resumen sí que dio de qué hablar, dio de qué hablar porque volvieron las veteranas del modelaje en Paraguay a aparecer en algún lugar. Vos sabés que la gente solicitó tu desfile. No, en serio, tenemos que hacer con la música de América. Sí, solicitó, le gustó mucho tu desfile. Ahora seguro que vamos a escuchar la música de América. ¿Qué pasó? Aparecieron las chicas de América y se sacó una foto. Se sacaron una foto, tres de las chicas. Ahí está. Se levantaron del sarcófago. Allá le levantaron de su programa, por ejemplo. Están vivas todavía, che. Yo te juro que yo festejé mis cinco años y ellas estaban en mi souvenir más o menos en esa época. Yo tengo 36 años. Apareció Patti Gadea, se sacó una foto con Lorena Arias y con Ingrid Poca. ¿Y viven todavía? Sí, ¿viven todavía? No, ya sé, es tan malo. Sigue en el Mozart. Yo me acuerdo, veía un póster antes que venía en el medio de un diario y ella estaba. Hace mucho. Hace mucho. La gomería, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bueno, ahí está la foto y dice, modelos eran las de antes. El hashtag. Así se dice, ¿verdad? Hashtag. Hashtag. Bueno, eso publicó Patti Gadea y ahí saltó el comentario de Liliana Álvarez que dijo, basta de querer tratarles como las ladies de sangre azul a las chicas de América. Porque supuestamente y siempre se maneja el tema este de que las chicas de América no eran polémicas. Fueron las únicas modelos. De que no hacían quilombos. En mi vida, así que nunca tomé la pierna a nadie. Juan Manuel Salina opinó ahí. Decía que las chicas de América eran modelos de la... Es muy de balneario también. Que inclusive no le dejaban ir ni a fiestas para no gastarse. Demasiado. Noemí Gome, por ejemplo, supuestamente le castigó a una modelo porque se sacó la foto de encima de su pecho. Ah. Un menos de filoma. Le castigó luego ya. Entonces, la gente empezó a opinar en las redes sociales y decía, ¿cuál es la diferencia de las modelos de ahora y las de antes? Que antes no existían personajes como el churero. Claro. Que antes no existían las redes sociales. Que también facturaban, pero facturaban. No habían cámaras. Yo admiro mucho a las mujeres que sí usan su cuerpo para ganar dinero porque eso es saber hacer. Pero... No había tantas cámaras. Y que los únicos programas de farándulas, uno o dos, eran manejados por Noemí Gome. Cuando ellas eran famosas, las fotos se hacían sobre piedra. Así. ¡Farándula! No, tanto así no creo. Entonces, en esa época y desde mi opinión, desde mi ñañalice, le comento, Noemí era la jefa de los programas de rumor, de chisme. No se podía hablar mal en su modelo. Nada que ver. Máximo, a la hora del té. Y yo recuerdo una modelo que en aquella época nunca se embarazó de determinado personaje. Muy famosa la modelo. Tuvo el bebé. Una de estas modelos y nada. Una de estas tres. ¿Decí el nombre? No lo veía el nombre. Basta. El chico creció, fue reconocido por su padre, Aloncito. Llegó el tiempo y le dijeron al tipo, ¿no te pareces ni esa criatura? Se hizo la de Enes. No, era su hijo. ¡Hala! ¡No! Eso es todo, chicos. Una de estas modelos y nada. Hay un dicho que dice, si es tuya la vaca, son tuyos los terneros. Pero este dice que es demasiado diferente, ya era al supuesto papá. Ella, mi papá, venía a criticar ahora después de que uno había puterío en aquella época. Guau que no había. Otra de las modelos de esta foto, no voy a dar el nombre, se casó. Ella le entrenaba a algunas señoras. Le entrenó a una señora conocida mía. Y le conoció un poco al marido. Y el marido era churro, tipo churero. Era churro un poco. Capaz no tanto. No tanto, ¿verdad? ¿Quién te crees vos? ¿Qué pasó? Empezó a salir con el marido de la persona a quien entrenaba. Hasta que el marido de la entrenadora le descubrió. ¿Y qué hizo con ella? Ya por Roque Alonso, la gente ya está atando cabos. Desnuda le hizo correr por el barrio. ¡Hala! Desnuda. Entonces, Guau que las de antes eran satularias. No había. En esa época era el 3390 que no tenía cámara. Era otra historia. Y una de ellas, de la de la foto, es la que siempre es catalogada como la mejor, ¿verdad? Y la mejor porque supo hacer plata en su época. Como dice la comadre de mi mamá, Ombobalela el talonario. Utilicé mi cuerpo, mi belleza, mi físico y nada. Felicidades. Ombobalela el talonario. Ella anda por shopping, anda por Miami, así se dice. La Miami. Habla por París, por Francia, Francia. Habla todos los idiomas que te imaginas. Felicidades porque suspitas el valer tu talonario. Realmente. De gusta. No hay mucha diferencia entre el modelaje de antes y de ahora. Así que no quieran decir que la de antes está más santificada. ¡No! No hay mucha diferencia entre el modelaje de antes y de ahora.